Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy estaremos hablando de progresiones. Una progresión aritmética se obtiene a partir del término inicial y los términos siguientes se obtienen sumándole al primero una razón constante. Es decir, que para describir la progresión vamos a empezar con el término a1, llamémoslo, el primer término de la progresión y a partir de él, el término a2 se obtendría sumándole a a1 esa razón constante. Entonces a2 es a1 más r. a3 sería a2 más r. a4 sería a3 más r y así sucesivamente. La manera de describir la progresión parte de indicar que es una progresión se coloca una llave y se indica un término cualquiera de la progresión y la razón porque a partir de él, sumando o restando, se pueden obtener los términos que hagan falta buscar. Al trabajar, como te indiqué hace un ratico, de a1 más r, a2 más r, pero a2 es lo mismo que a1 más r, lo cual nos va a dar a1 más 2r para el término que estamos buscando. Y si vamos al siguiente, podemos relacionarlo siempre con el anterior, el anterior, el anterior, para regresar a a1. nos va a indicar que el término general de una progresión aritmética viene dado como a sub k, cualquier valor, igual a a sub 1 más k-1 por la razón. Siempre podemos utilizar esta ecuación para obtener cualquier término en una progresión aritmética. En una progresión aritmética es posible conseguir cualquier término a partir de otro conocido y la razón, que son estas ecuaciones que te estamos mostrando aquí. Asimismo, es posible obtener la ubicación de términos equidistantes, es decir, a partir de esas ecuaciones que permiten ubicar cualquier término a partir de otro, uno puede partir del inicio de la progresión y del final de la progresión y conseguir términos cuya separación en términos a partir de esos extremos sea la misma para ambos. Esos términos se conocen como términos equidistantes y los términos equidistantes tienen una particularidad que si se toman esas ecuaciones y se suman y se hace cierta álgebra con ellos, vas a obtener que la suma de términos equidistantes es exactamente igual a la suma del primero y el último término de la progresión para el número de elementos que se haya escogido para trabajar. Asimismo, si se toma la suma de n términos de la progresión y se invierte esa ecuación y se hace de nuevo cierta álgebra con esas dos ecuaciones, se obtiene que la suma de n términos de una progresión cualquiera lo da esta ecuación que te estamos mostrando aquí. El otro concepto que vamos a trabajar el día de hoy es el de progresión geométrica. La progresión geométrica, a diferencia de la aritmética, se obtiene por producto. Es decir, un término cualquiera se obtiene multiplicando el término anterior por una razón. Es decir, antes teníamos que A2, por ejemplo, era A1 más R para la progresión aritmética. Para la geométrica es que A2 es A1 por R, se hace el producto. Por lo tanto, A3 va a ser A2 por R y así sucesivamente. Esto nos da el término general para la progresión geométrica que va a ser, asociando todos, igual que hicimos antes, a A1, tal que el término AN va a ser igual a A1 por R elevado a la N-1. Ese sería el término general. E igualmente, se pueden hacer ecuaciones, como las que te estamos mostrando, para obtener la suma de N términos de una progresión geométrica. Hay un ejemplo muy particular de progresión geométrica que lo usamos aquí con mucha frecuencia y cuya referencia me la dio el camarógrafo, que es el número ISO de sensibilidad asociado al trabajo fotográfico, las cámaras. Ella viene ordenada desde 100, 200, 400, 800 y así sucesivamente. Esa progresión está asociada a la sensibilidad del sensor a la luz para una cámara en general. Es un estándar para todas las cámaras que lo manejen. Como te dije, no es que no haya valores intermedios, pero la progresión viene ordenada 100, 200, 400, 800, 1600 y así sucesivamente. Si te fijas en una progresión geométrica, porque el siguiente valor, 200, se obtiene del anterior multiplicado por 2, 100, 200, 400, 800 y así. Es decir, todo el tiempo estamos utilizando progresiones para ordenar información o para obtener una escala de valores que nos permite tomar decisiones, como por ejemplo en fotografía a la hora de tomar un cuadro y cosas por el estilo. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Hablamos de progresiones geométricas y aritméticas. Vimos de dónde se obtenía el término general. A partir de ahí, vimos que también se generan una serie de ecuaciones como la suma de n términos para cada una de esas progresiones que tienen diferentes aplicaciones, así como también entendemos que las progresiones son una manera de ordenar la información como las ISO, que hicimos referencia. Gracias. 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 Gracias.